Así que Kolei, ¿cuál sería tu pareja ideal? No es un poco joven para pensar en eso. Ahora ella debe enfocarse en sus estudios. Eso es cierto, pero ¿no tienen curiosidad? Definitivamente alguien como Amber. Cierto. Oh, quizá alguien como el viajero. ¿Maestro? Chicos, no muy lejos de ahí. ¡Sí! ¡Hoy también hicimos un excelente trabajo! Hicimos, pero si tú no hiciste nada. ¡Ah, no digas eso! ¡Yo soy tu soporte emocional! Sí, sí, lo que tú digas. Vamos a comer. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Eso de ahí! ¡Abra la puerta! ¡Ya te cargó el payaso! ¡Liajero! Oh, gracias, sin... ¿Cómo te atreves? ¿Qué le hiciste a Kolei? ¡Escúpelo! ¿De qué estás hablando? ¡Cierra la boca y habla! ¿Cómo se supone que haga eso? Dignari, vamos a partirle la madre. ¡Está bien! ¡Sostenlo! ¡Ah! Sí. ¡Espera! ¡Alto! Y por supuesto, fue un malentendido.